Cuando te hables de mi y el orgullo te duela Sé que vas a decirles que ya ni me recuerdas Que no existo en tu vida, que soy un fracasado Que tú vives feliz y que me has olvidado Pero a mí no me engañes, te conozco y bien sabes Que no ha puesto el ayer, el amor que inventamos Lo llevamos tatuado en el alma y la piel Pero a mí no me engañas y aunque digas mil cosas No te voy a querer Pero dice tu cara, esa triste mirada Que deseas volver Cuando te hables de mi y si llegas a herirte Sé que vas a decirles que tenías que irte Que no soy de tu tipo, que no soy de tu talla Y que has sido tú, quien ganó la batalla Pero a mí no me engañas, te conozco y bien sabes Que no ha puesto el ayer, el amor que inventamos Lo llevamos tatuado en el alma y la piel Pero a mí no me engañas y aunque digas mil cosas No te voy a querer Me lo dice tu cara, esa triste mirada Que deseas volver Me lo dice tu cara Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Que les dan educación Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que es mucho sufrir Mira que pese el sufrir Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se tiende en su maraña Oye lo mismo que ayer Es un mundo Sin mañana Que triste Se oye la lluvia En los techos de cartón Triste Y de mi gente En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Y por eso Que triste Viven los niños En las casas de cartón Que alegre Que alegre Viven los perros Casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas Escuelas de perros Que les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Pero el patrón Hace años En las casas de cartón Temerarios Temerarios Ese ritmo Claro Sabes lo que dicen de mi Que desde que te perdí No soy ni la sombra De lo que fui Que por extrañarte No puedo vivir Sabes lo que dicen también Que tu una mentira fue Que debo olvidarte Para no sufrir Que debo olvidarte Para no sufrir Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena Pensar en ti Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Sabes lo que dicen también Que tu una mentira fue Que debo olvidarte Para no sufrir Que debo olvidarte Para no sufrir Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena Pensar en ti Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Si no estás conmigo Mejor morir ¿Qué te parece? Déjame soñar Con tu cariño Con tu cariño Si vas a marchar Solo te pido Una noche más De amor prohibido Ven a compartir Mi lecho frío Deja que mis labios Deja que mis labios Te acaricien Como aquella vez Tu vez primera Quiero conservar En mi recuerdo De tu amor De tu amor De tu amor de niña En primavera Una noche más Para comprender Y para llorar Y para llorar Tu olvido Una noche más Y luego te irás A buscar otro Camino Camino Se que te perdí Y estoy consciente Que no supe Que no supe Como retenerte Una noche más Dame tu abrigo Y al amanecer Dame tu olvido Una noche más Una noche más Para comprender Y para llorar Tu olvido Una noche más Y luego te irás A buscar otro Camino Amén Una noche más Una noche más Para comprender Y para llorar Tu olvido Una noche más Y luego te irás No hay días más tristes Que aquellos Que el viento Arrastra hojas secas Que no Vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando Tratando de huir Después de un adiós Duele el corazón Duele la esperanza Que el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el objetivo Después de un adiós Y la esperanza Hay que liberarse Sin una sincera Música Sin una Buscando cariño, temiendo a mi especie Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Fuera la esperanza, que el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Buscando el olvido, después de un adiós Cariño mío, esta despedida Me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras Tú eras La razón de mi existencia Tú apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego Y nunca te llego Como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto Mi infame engaño Hoy, mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querés Si señora Ya te viste Que me perdone la gente Si no tanquen esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis penares La mujer que ve en mi mente No puedo arrancarla No Y con respeto les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla 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 No me digan Que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla 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 Como quieren Que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quiero quererla Quién me lo evita Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla 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 No me digan Que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla 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 Como quieren Que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quiero quererla Quién me lo evita Mírenla 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 No me digan Que no es bonita Al ver su cara de virgen Al ver su cara de virgen Oye Oye Consíguete un nuevo viejo y olvídate de mí De veras estoy cansado de que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto pero es un cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida le rito Pero con lo que yo gano ya penitas casi te mantengo Ni te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como de plazca Con el tiempo tus abrazos esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo tienes de besos y mucho amor Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida le rito Pero con lo que yo gano ya penitas casi te mantengo Ni te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como de plazca Con el tiempo tus abrazos esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo tienes de besos y mucho amor Ni te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como de plazca Con el tiempo tus abrazos esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo tienes de besos y mucho amor Ni te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como de plazca Con el tiempo tus abrazos esto ha sido lo mejor Sabes, niña linda, eres primer amor Nunca había querido, soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto, eres mi gran ilusión Cuando no te miro, eres mi desesperación Cuando veo esos ojos, esa dulce mirada Sabes, mi niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Cuando veo esos ojos, esa dulce mirada Sabes, mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Sabes, mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Primer amor Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón Se mueven, como programadas para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más Lo que viene aquí Es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Que se le doy todo Todo bien Para mí que son de dieciséis Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Y sus movimientos nos hacen babear Y sus movimientos nos hacen babear Fue mi amor bonito Fue mi amor bonito una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincero Que Dios bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Y en la peca entre sus brazos Y en el aire amor Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Me duele porque yo La amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Tiene la de amor Dejo tanta huella en mí Dejo tanta huella en mí Que no Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Pensaba encontrarte hoy Feliz 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 Qué decepción Tu cara negra no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor Que pasé Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Lloras Y no sabes qué decir Quien me ha robado Tu corazón Dímelo 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 Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos ya no hay amor Veo en tus ojos ya no hay amor Como te lo digo que te necesito no encuentro palabras para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo yo te extraño tanto cada minutito pero me consuela saber que eres toda para mí solito Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti y voy, y voy, y voy amarte toda la vida serás, serás, serás para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si tú eres para mí Si tú eres para mí el alma mía Acércate un poquito para darte un besito sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía despacio, despacito los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti Si solo es para ti mi corazón ¡Cámpale! Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti y voy, y voy, y voy amarte toda la vida serás, serás, serás para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si tú eres para mí Si tú eres para mí el alma mía Acércate un poquito para darte un besito sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía despacio, despacito los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti Si solo es para ti mi corazón Es tiempo de mi partida Es de mí, no necesitas Lo he notado tantas veces Es de mí, es por eso Es por eso que te voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más ¡Suscríbete al canal! Sintiendo que mi corazón moría Le dije que no se fuera a llorar Secando sus ojos bonitos Lloraba porque me iba a dejar Ahora que te va Me quedo solo y triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no habrá felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que te vas Me quedo solo y triste En esta soledad, sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no habrá felicidad Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no habrá felicidad Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! ¡Oro! Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal ¡Oro! ¡Oro! El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí ¡Oro! Yo te regalé una luna Sin miel Una cama blanda y una almohada Repleta de sueños Pequeños 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 Tal vez no bastó con lo que tengo aquí ¡Oro! Y tu amor se fue por el oro ¡Oro! El amarillo del oro ¡Oro! 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 Yo aceptaba en la vida sufrir y todo enfrentar, pero contigo no puedes hacer con mis sentimientos un papel que lleva el viento, que sube y que cae cuando quieres. Si tú lo sabes, conoces tanto de mí, tan solo que me duele en el alma y esperas que me mentías. Y te lo digo, sin más orgullo, no te perdí porque nunca te tuve y yo en cambio, era todo tuyo. Pero qué mala, y aunque de veras te quiero, comprendo que donde no hay perdón, tampoco hay amor sincero. Si tú lo sabes, conoces tanto de mí, has hecho lo que me duele en el alma y esperas que me mentías. Y te lo digo, sin más orgullo, no te perdí porque nunca te tuve y yo en cambio, era todo tuyo. Pero qué mala, y aunque de veras te quiero, comprendo que donde no hay perdón, tampoco hay amor sincero. Qué mala, y aunque de veras te quiero, te quiero. Y aunque de veras te quiero, te quiero. Música Mi vida te quiero, no lo merezco, fuiste mi amor, mi cielo, pero hoy perdóname, ya no te quiero. Fueron tus palabras, las que dijeron, cantó el adiós. Fueron tus palabras, las que mataron mi ilusión. Pero si alguna vez, recuerdas que yo suelo, y tú quieres volver, te esperaré aquí. Música Fueron tus palabras, las que dijeron, cantó el adiós. Fueron tus palabras, las que mataron mi ilusión. Pero si alguna vez, recuerdas que yo suelo, y tú quieres volver, te esperaré aquí. Te esperaré aquí. Te esperaré aquí. Música Él acabó la tarea primero. Que todos nosotros, éramos nosotros cuatro y con él. Cinco locos, cuantas veces llorando cantamos. Que noches aquellas, hasta hicimos llorar a la luna con tantos de penas. Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida. Música Un día se marchó, sin decirnos adiós. Juguetón, como siempre se marchó simplemente, en el polvo de un rayo de sol que atado decía. Música Yo me quisiera mandar decir, que si las almas cantan canciones, que si en el cielo tienen guitarras, para cantarles a los amores. Y si él me manda decir, que si, que nos separe en cuatro lugares. Porque algún día, cuando no se, volveremos a ser cuatro locos. Y si él, otra vez dijo. Loco, el aplauso que esta gente nos regala, lo compartimos conmigo. Música Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida. Un día se marchó, sin decirnos adiós. Juguetón, como siempre se marchó simplemente, en el polvo de un rayo de sol que atardecía. Música Yo le quisiera mandar decir, que si las almas cantan canciones, que si en el cielo tienen guitarras, para cantarles a los amores. Y si él me manda decir, que si, que nos separe en cuatro lugares. Porque algún día, cuando no se, volveremos a ser cuatro locos. Y él, otra vez cinco. Música Música Que difícil resulta aceptar, el saber que te he perdido. Música 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 Que duro es llorar, llorar así. Música 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 Y todo lo que ya no te pude decir, y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz. Música Y estaré esperando, lo que por mi culpa, no vendrá jamás. Música Música Que duro es poder vino, que todo fue por demás, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Música Que ya no te pude decir, y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, y estar esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. ¡Suscríbete al canal! Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera. Que la traición que me hiciste no se queda como quiera. Recuerda que me tracé una pasión verdadera. Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito, arreglaremos las cuentas para que vivas con él. Si alguien que conmigo te aprendas. No quiero amor a fuerza, cuando ya no hay voluntad. A mi me gusta que me hablen con la purista verdad. No me anden sacando puertas, que no soy perro del mal. Puedes tener tres o cuatro, para que goces la vida. ¡Suscríbete al canal! Pero no olvides ingrata, que fuiste la hostia herida, y que yo soy de los hombres. Besos que nunca se olvidan. Besos que nunca se olvidan. Besos que nunca se olvidan. Un mes ya sin trabajo. Un mes ya sin trabajo, no tengo dinero. Y no puedo invitarte, ni a dar un paseo. Quisiera ser un rey. Quisiera ser un rey. Para regalarte un cielo. Pero por más que intento, no logro despegar del suelo. Que tú no creas, ni de broma, que yo ya te olvidé. Sucede que la suerte me abandonó otra vez. Quisiera ser un rey. Para regalarte un rey. Para regalarte el trono. Pero soy solo un hombre, así como bebés. Pero de todos modos, estés en donde estés. Hoy te escribí esta canción. Para que sepas que no te olvido. Estoy pensando en ti. Te quiero mucho. Perdona, no te invito a cenar. Porque no tengo más que esta canción. Y el corazón lleno de amor. Si te parece poco, tengo también mi lecho. Y aquello que recuerdo, te hacía enloquecer. Sabes, yo no lo olvidaré jamás. Sabes, yo no lo olvidaré jamás. Hoy te escribí esta canción. Para que sepas que no te olvido. Estoy pensando en ti. Te quiero mucho. Perdona, no te invito a cenar. Porque no tengo más que esta canción. Y el corazón lleno de amor. Si te parece poco, tengo también mi lecho. Y aquello que recuerdas, mi amor. Decía enloquecer. Te quiero mucho. Te quiero mucho. No te invito a cenar. No te invito a cenar. No te invito a cenar. No te invito a cenarte. Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me vas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía crudaz Soñé nada más que ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez, otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me vas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía crudaz Soñé y nada más que ser feliz contigo Y ahora despierto Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad No estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez, otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando aquellos momentos Te estoy añorando, te sigo esperando, te estoy extrañando Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste, soñadora Como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y esto es para ti Pequeña mirada triste, sonrisa que me alegra en la edad Pequeña, flor de primavera Pequeña, eres tú mi amor Mis ojos son como mis heros Que llevo en mi corazón Tu boca, mi dulce tormento Pequeña, eres tú mi amor Pequeña, tu linda sonrisa Tiene la pureza que refleja tu alma Por eso, mi dulce Pequeña Tengo para darte, mucho más amor Si un día, sientes la nostalgia Dentro, muy adentro, de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña, tu linda sonrisa Pequeña, tienes la pureza que refleja tu alma En tu corazón, mi dulce Pequeña Tengo para darte, mucho más amor Si un día, sientes la nostalgia Dentro, muy adentro, de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña Si me faltas cariño ¿Quién llenará el vacío? Si me dejes tu olvido Soy canario sin nido Mis manos sin piedra se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Carices que un día Carices que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más, cariño Porque a mis penas solo tú les das alivio Porque te quiero cada día más, cariño En ti encontré lo que jamás, cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Si me dejes cariño Si me dejas cariño Si me dejas cariño Si me dejes cariño Y mi miedo caerán sobre mí En ti encontré lo que jamás, cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Te amo Te amo Y te amaré Te amo 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 No me querías, pero intenté, con la gran fuerza de mi fe Pues yo te amaba y no te quería perder Y fragase, pues ignoraste mi sentir Y así mataste la razón de mi existir Tienes razón, tú no mereces este corazón tan pobre Es lo mejor, que ella me vaya y que me olvide de tu nombre Ya me da igual, cualquier lugar para olvidar Las ilusiones que jamás pude lograr Por eso hoy, me marcho lejos de una vez Donde no pueda molestarte día después Pero intenté, con la gran fuerza de mi fe Pues yo te amaba y no te quería perder Y fragase, pues ignoraste mi sentir Y así mataste la razón de mi existir Tienes razón, tú no mereces este corazón tan pobre Es lo mejor, que ella me vaya y que me olvide de tu nombre Ya me da igual, cualquier lugar para olvidar Las ilusiones que jamás pude lograr Por eso hoy, me marcho lejos de una vez Donde no pueda molestarte día después Tienes razón Tienes razón Si a Dios tu mano al viento Pero con todo no verás Qué triste es la despedida De quien es mi vida, mi felicidad Aunque la distancia borra Lo que el alma añora Lo que yo te di Quiero encontrar dulce vida La llama encendida De tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima roto Es el llanto traicionero Pues se fue un ser de mi adoración He sembrado flores bellas Y son todas ellas Vuelta para ti Para el día de tu regreso Vuelve solo un beso A quien piensa en ti Digo a Dios en la distancia Pero tengo que llorar Digo a Dios en mi criatita Que es la flor bonita De mi soledad Que la luz que hace un regreso Me regale un beso Me regale amor Porque mi criatita buena Me dejó una pena En el corazón La 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 a La, 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 la... Lo he venido a molestar, doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me quede encomendarme Al señor de las alturas Y no piense por favor doctor Que estoy loco de remate Tengo roto el corazón, lo sé Y eso no puede arreglarse Las pastillas de amnesia Por favor doctor Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más He de arrancarse de mí Aunque se me muera el alma Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más Pastillas de amnesia doctor De noche y de chef Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor, viva esta vida que el calor nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad Ve, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor, viva esta vida que el calor nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere en mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, paso noches imposibles sin tu calor, cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, son las noches imposibles soñándote. Ven, ven, ven.